Música Es una continuación del trabajo de aquellos que nos precedieron y que le dieron la fortaleza, la seriedad, la transparencia en los mercados. O sea, lo nuestro es seguir y tratar de que aquellos mejoren. Música Y apoyando cada uno de los proyectos que la bolsa lleva adelante cada año. Los años buenos se pretejan siempre. Hay que estar presente siempre. Es un momento para compartir. Después de muchas horas de trabajo y a lo mejor presión, es el momento que encontramos para compartir una copa y divertirnos un poquito. Para cada año elegimos un atuendo tan espectacular como este. Yo sí, por ejemplo, hay personas que tengo niños que son europeos. ¿Qué elegimos para la ocasión? Y yo elegí un pantalón de brazo Armani, una camisa que es de malagueña y de seda. El negro nunca falla. El negro nunca falla. Música Música Acompañándolo en un aniversario más. Todo muy lindo, como siempre, como todos los años. Luqueada para la ocasión, como lo merece. Como lo merece, digamos que sí, sí. Intentando, por lo menos. Sencillo para la ocasión, es un lunch. Son pocas mujeres. Tenemos que dar la nota. Camisita, pantalón ajustadito y un saquito de panas. Música Siempre mi mujer es la que me termina asesorando. Hoy pasé por mi casa antes de venir para acá. A mi esposa lo aprueba, pero de antemano. En realidad vine de viaje. Ayer aterricé y la verdad no quiero volar alto, pero esto no es ropa de acá. Es ropa de afuera. Me puse lo primero que destaque de la valija, es la realidad. Lo que tratamos es de acompañarlos de la mejor forma posible. Siempre está el detalle femenino, pero bueno, hoy fue pura vestimenta mía. 100% mérito propio. Se puede decir que sí, por esta ocasión sí. Música Música